La otra pregunta sería una pregunta que yo llamo abierta y es la contaminación, cuáles son sus consecuencias y las soluciones. Aquí sí que vamos a hablar de lo que denominamos el calentamiento global, que sería en lo que yo me centraría. La contaminación sabemos que produce enfermedades, enfermedades que ahora están aumentando, como pueden ser las alergias, como puede ser el asma, como pueden ser muertes prematuras, en fin. Deberían realizar a través de un trabajo de investigación ver qué tipo de enfermedades y qué relación hay con la contaminación. Y luego una cosa importante es que esa contaminación atmosférica no solo depende del lugar donde se produzca. Evidentemente en el lugar en el que se produce hay una mayor tasa de enfermedades, pero la atmósfera tiene ciclos, los vientos, esos movimientos que producen debido a la rotación de la Tierra y al calentamiento de la Tierra por parte del Sol. Sí, otra vez el Sol, el Sol provoca el ciclo del agua, el Sol provoca los vientos. Bueno, pues esos vientos arrastran la contaminación por todo el planeta. Por lo tanto es algo que es global, tanto la contaminación como el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es debido al efecto invernadero que los gases naturalmente producen en la Tierra, esos gases de efecto invernadero si aumentan, ¿qué pasa? Que esa retención del calor también aumenta y la Tierra tiene una capacidad, se llama homeostasis, de regularse ante esos problemas, ante esos cambios. ¿Qué pasa? Que al hacerse tan rápido la Tierra esos mecanismos los tiene reducidos. Los tiene, ¿eh? Lo que es posible es que si nosotros voluntariamente esos gases no los dejamos de emitir, lo que puede pasar es que destruyamos a todos los seres humanos y la Tierra, al final, si nosotros consiga pasadas unas décadas volver a estar en equilibrio y otros seres vivos ocupen nuestro lugar. Ya se lo dije en el vídeo de reflexiones. Que esto no va tanto de salvar la Tierra que también, sino de salvarnos a nosotros. Bueno, pues esto, tan sencillo que le acabo de decir, es lo que tendrían. Son las preguntas del tema de la atmósfera. Si ponen esto que les acabo de comentar, no creo que le pongan menos de un 10. Así que vamos a tomar apuntes y a estudiar. Un saludo de Don Juan Antonio. Saluda, Mikey. Que está un poco cansado. Buen choczo. Que está.